Bueno, está nevando en Buenos Aires y nosotros tenemos un atardecer impresionante en el lago Nahuel Huapí. No sé si se alcanza a ver. Allá tienen el Cerro López, con la nieve, la ciudad de Buenos Aires, de Bariloche, con algunos techos todavía nevados, por la intensa nevada que tuvimos. Les cuento que la temperatura en Bariloche es de 22 grados bajo cero. Pero, miren lo que es la ciudad. Queda un poco de nieve de la nevadita, no sé si se alcanza a ver. Ven la nieve en los techos. Ahí tenemos más nieve. Pero ustedes están nevando en Buenos Aires, así que no me van a envidiar seguramente. Bueno, con esta imagen espectacular del atardecer nos despedimos de este día de hoy. Chau.